El amor de un padre va más allá de cualquier prejuicio social o valor moral. Es por eso que este padre de familia habla con orgullo y del apoyo que siempre le ha brindado a su hijo desde que supo de su condición sexual. El amor puede con todas las barreras sociales, asegura que si ellos no lo aceptan como es, como lo puede aceptar la sociedad, llena de odios y de discriminación. Soy papá orgulloso, uno porque es mi hijo, dos porque uno tiene que aceptar una realidad y es que ser gay en esta vida no es una enfermedad, es un orgullo. Entonces por eso es que me siento orgulloso de mi hijo gay y de toda esta gente que tiene esa virtud. Si estoy contento, ya te imaginas cómo será él cuando la mamá, el papá y los hermanos lo están acompañando en este y en todas las anteriores que hemos estado. Durante la marcha gay que se llevó a cabo en Barranca Bermeja mostraron su amor, padres, hermanos marcharon junto con él para apoyarlo y que pase lo que pase, siempre encontrarán con su respaldo. Muy orgullosa, demasiado, creo que me brota en el alma. ¿Se siente así por qué? Pues desde que mi hijo nos dijo su condición sexual, pues siempre le hemos apoyado y siempre hemos estado con él y créanlo que como familia más orgullosa no podemos estar. Fueron muchas las familias que salieron unidas para apoyar a esta población, que pese a la discriminación social se sienten orgullosos, ya que ante todo son seres humanos e iguales como cualquier otro.